Las cosas que imaginás, la casa que proyectás, los planes que no contás, los planos que dibujás, las victorias que pensás, los caminos que pisás, los espejos que esperás del futuro que vendrás. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas, el futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. Las cosas porque rezas, el milagro que esperás, las camas con que soñás, las damas que suspirás, la gloria que divisas, los logros que sospechas, las historias que te armás, la suerte con que contás. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas, el futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. He hecho el merecimiento, un hombre del firmamento, las pasiones, los inventos, las del reconocimiento. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas, el futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. La mañana que esperabas hace más de mil semanas, la de tu oportunidad, la de tu oportunidad, la que te podía salvar. Se pasó como si nada, se perdió bajo la cama, se escapó como hace el agua, se escapó como hace el agua. E.T. y sus Problems. Bueno, bienvenido de nuevo Ernesto. La presentación era vieja, era de cuando habías sacado el Bill y ahora lo vas a presentar en Sociedad. No, ya lo presentamos, ahora vamos a hacer la presentación oficial, que es como en realidad lo último que vamos a hacer con él. Después vamos a acercarnos a otro, ¿no? Esperemos, si yo hago las canciones. Para ser el cantante de una banda, Ernesto, estás demostrando un desprecio por el micrófono que pocas veces había visto antes. Dijiste básicamente que ya te comprometiste con el disco, pero el mejor es el casamiento. O sea, donde termina acá, la pareja se formó y a partir de ahí viene la parte aburrida y conocer a otras chicas de otros discos. No, no, no con tu esposa. Te mando un beso. Hay una cosa que me preocupa respecto de esta presentación de Bill. ¿Llegamos con la voz? Sí, absolutamente. Estoy muy enfermo, pero voy a estar... Pero eso ya lo sabíamos los que te conocemos. No, no, en serio, estoy como muy engripado, pero hay que hacer mucha prensa porque la Trastienda es un lugar muy grande, entonces tenemos que meter mucho huevo y yo estoy levantándome a las 4 de la mañana a cantar, a coro con el gallo canto. Entonces, no me he podido mejorar, pero ya voy a mejorarme y voy a ser el mejor cantante del mundo. Bueno, van a presentar Bill, va a ser a la Trastienda el viernes 17, o sea, este viernes no, el viernes la semana siguiente. El show no tiene ningún invitado, son ustedes nomás. No, tiene, sí, pero no son invitados invitados. Uf, uf. Bueno, no, la verdad es que van a tocar personas que tocaron en el disco. Claro, la gente que tocó. Y vamos a estrenar un disco en el que yo estuve trabajando y Santi también, que es el disco de Garo a la Keliani, y vamos a tocar una canción. No te sientas mal, no te sientas mal. Bueno, porque Andrés no tocó, este... Viste, no prensaban micrófono para hacer eso. Claro, claro. Y vamos a estrenar una canción de su disco, que es un disco que va a salir dentro de un tiempo, está buenísimo. Y le van a tocar con él. Con él, vamos a tocar una canción. ¿Y le dices más o menos cómo la canción? Nada. Ah, pero más o menos... Yo no estré en una canción de otro. Pero más o menos... No, no tengo más o menos. El primer acorde... No lo sé, ¿cuál era? Ah, ahí va. Estrena Absoluto, la canción de la que ya la tuvimos acá, en Estrena Absoluto. En TV Ciudad. Lo escuchaste primero en TV Ciudad. Pero aparte, acá le podés estrenar porque... Poné el sobreimpreso ya porque te lo roban. Sí, sí, le vamos a poner el loguito ahí, que no levanten el mundo. Perfecto. Eso va a ser el viernes. El disco lo van a tocar en el orden del disco. Todo como si fuera el disco. Casi. Sí, casi. En realidad hay unas cosas que van a cambiar. Pero mejor verlo. Y después vamos a tocar alguna... Probablemente yo toque una canción nueva. Y vamos a tocar unas canciones usadas. Y unas canciones prestadas también. Prestadas también, a ver. Prestadas de... Prestadas de... De otro. Vamos a tocar una canción que tocamos a veces. Que... Es de Eduardo Arnozach. Que tocamos a veces. Es una canción que se llama Milonga, Mundo del Flores. Muy bien, la gente de Agadu que está escuchando ya tiene todo pronto. No, ya me han tocado muchas veces. Este... Ya me habrán pagado muchas veces. Hicieron un clip recién del tema Los Muertos, ¿verdad? Sí. Este lo hizo Pablo Stoll. Eh... Y... ¿Qué tal si tocan el...? Vamos a hacer una cosa media rara. ¿Estamos preparados para tanta tecnología? Y mirá... Se supone que llegamos a la luna del 69. Se supone que esta semana llegó un robot a la superficie de Marte. Yo creo que podemos intentar hacer una cosa que no se ha hecho nunca en televisión que es... Ustedes tocan el tema y nosotros en paralelo tiramos el videoclip y hacemos como un videoclip con la banda en vivo y vamos y venimos al videoclip. Este... Pablo va a estar contentísimo. Nosotros después nos arreglamos con esto. Pintar de rime en la boca negra de los recuerdos, un gir de incienso y mirra en la memoria y recordar la mejor vez. Salvar de filo la gema ardiente de lo que fue. Dejar al cuerpo cruzar a nado los tres silencios que los separan del grito ahogado de los que quedan, del miedo atándose a los que dejan del llanto nuevo donde no están. Llorar, llorar y después enterrar a los muertos, llorar y después enterrar a los muertos. Guardar del polvo lo que merece no ser olvido. Limpiar de sangre el suelo y la conciencia y recordar la mejor vez. Salvar el gesto, el pelo, los sabores de lo que fue. Dejar la pena secar al tiempo y respirar. Y que los muertos de nuestros muertos hagan el duelo, que los entierren en los misterios de los lugares donde andarán. Llorar, llorar y después enterrar a los muertos, llorar y después enterrar a los muertos. Llorar, 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 llorar y después enterrar a los muertos. Claro, porque todo bien con las caritas, esas tristes, todo va bien, pero no se ve la banda tocando. A mi me gusta el videoclip con la banda tocando. Yo estoy en contra del videoclip con la banda tocando. Estás en contra. Ahora. ¿Nos peleamos? No. Pará, no vamos a separar. No tiene micrófono. ¿Ya estamos? Tiene unos pocos segundos para separarse. Nos separamos. No, no, pará, 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 pará. No, no. Está bien. No, que se separan el reporte descomunal. Se separaron el reporte descomunal. ¿Dónde lo vieron? Aquí. Andá para ahí. ¿A vos te gusta con...? Hacete un tema. ¿Tenés aquí un tema para estrenar ahora? Eh... Yo me siento como esos conductores de los 60 que traían a esos revoltosos a tocar a su programa y seguido. Y esto para ellos... Pero pará, pero escúchame. ¿A vos te gusta más el videoclip con la banda? Lo que pasa es que... ¿A vos te parece? Bastante que ahí fue como medio... Ya que se tuvo que afeitar para el videoclip, además. Todavía está sufriendo. Nunca más. Nunca más, por supuesto. Aparte de un baterista sin la batería es como una mujer sin maquillaje. O sea, eh... ¡Se nos fueron! ¡Nos dejaron solo! Es buena banda, y bueno. Bueno, no renunciemos al reporte descomunal. Alguien lo hará por nosotros en breve. Nosotros volvemos un poquito el lunes porque tenemos ese gran programa con Sánchez Padilla y Estadio 1 y Corner y Gólez 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 y todo eso. No se lo pierdan. Nos vemos.